¡Buen día! ¡Buenos días! Buenos y soleados días. Hoy de verdad que es un día... Ya estamos en verano prácticamente. No sé, la primavera, pero para mí esto es verano. La temperatura está en 33 grados. Como para ir a la playa, pero seguimos aquí recogiditos, cumpliendo todas las normativas que nos dictan para, dentro de poco, poder sí salir y disfrutar la vida como todos queremos disfrutarla. Señores, bellísimos, hoy voy a preparar... Bueno, me vestí así porque la verdad tengo muchísimo calor. Hoy voy a preparar un... Bueno, no es un lomo de cerdo, es una paleta de cerdo que en mi país le llamamos pernil. Aquí es una paleta de cerdo que tú la pides en la carnicería, que te la deshuesen. Primero, que es súper económica, ¿verdad? Y lo más rico es que es súper saborida, súper saborida. Entonces, aquí tenemos una paleta de cerdo deshuesada, ¿ok? Que lavamos... ¿Yo qué hice? Yo la bañé con un poquito de mostaza, le puse orégano, le puse romero, el ajo, por supuesto, le abrí huequitos y le metí el ajo, como nosotros hacemos para la Navidad, idéntico, ¿está bien? Lo cubrí y lo metí en la nevera ayer, eso es de un día para otro. Y ahora lo vamos a cocinar, primero lo vamos a sellar y después lo vamos a dejar a fuego lento. ¿Con qué? Los ingredientes. Jugo de naranja natural de cuatro naranjas valencianas exprimidas, ¿está bien? Cebolla, pueden ser tres, cuatro, cinco, lo que ustedes quieran, porque yo, ¿qué hago? Primero lo sello, después lo rehogo con la cebolla. El ajo, al final el jengibre, vamos a utilizar un poquito de harina de arroz, sal, soya y nuestra mostaza. Picante opcional. Y el toque final, ¿ok? La cerveza. Entonces, la cerveza se va a juntar con el jengibre, con la cebollita, con las especies varias, vamos a ir salando. Y si usted quiere que tenga un poquito más de dulce, le podemos echar un poquito o de melado de papelón o de azúcar de cancha. Todo depende del gusto de la persona. Pero estos son por ahora los ingredientes. Ok, vamos a proceder a sellar nuestro, nuestra paleta de cerdo. Acá. Vamos a sellarla. Vamos a subirle. Yo lo tengo más o menos en ocho ahorita, ¿ok? Se tiene que sellar como bien, aquí está el jengibre, vamos a quedar. Bueno, una vez sellado, mira que color tan hermoso, le metimos la cebollita, ¿ok? Un poco de cebolla y también ella agarró ese color dorado. Vamos a proceder entonces a... Vamos a echar este líquidito que está aquí, que esto tiene todavía mostaza, aceite de oliva. ¿Qué hace? Le colocamos la miel, así como cuando estamos haciendo el fernil de la navidad. Un poquito de miel por encima. ¡Qué rico! De miel no, de mostaza, discúlpenme. Puede ser mostaza en grano, ¿verdad? Oh, esta mostocita, la mostaza, di yo. Puede ser también una mostaza que tiene miel, lo que ustedes quieran. Al gusto de ustedes, pero más o menos, básicamente, este cerdo va a ir abobado con un toque siempre de jengibre, que son esos sabores un poco mediterráneos, asiáticos. Luego de esto, vamos a proceder a colocar el jugo de naranja. ¡Bam! Estas son cuatro naranjas espinidas. ¿Ok? Le subimos un poquito el fuego. ¡Qué bello! No solo el color. Esto huele... No les quiero ni contar. Después lo volteamos. Pero vamos a dejarlo que se cocine un poquito así. De una vez, colocamos nuestra cerveza. La mitad de una lata o una lata. También todo depende. Y yo voy a... Para que agarre más gusto, voy a rallar el jengibre. ¿Cierto? Rallamos un poquito de jengibre. Bueno, lo que usted quiera. ¿Ok? Yo... A mí me encanta el toque de jengibre con la naranja. Queda... De muerte lenta. Como decimos en mi país. ¿Ok? Una vez... A ver, déjame agarrar una... Chiquita para... Uy... Lo mojamos un poquito. Esto está riquísimo. ¿Para qué es la harina de arroz? Al final, en vez de echarle maicina, le echamos una más natural, que es la harina de arroz. Vamos a taparlo y le bajamos el toque. De vuelta a nuestra cocina. Más o menos calculamos una hora y media llevamos cocinando este riquísimo cerdo en mi cacerolita, ¿ok? Española. A fuego mínimo. Yo lo he venido cocinando con una temperatura de 3. Luego, aquí ven este color, ya saben que tiene el jugo de naranja, tiene la cerveza, le colocamos la sal, le colocamos la soya, le rallamos el jengibre. Se ha ido cocinando en todos esos jugos, también con su cebolla y su ajo, doradito. Y esto está ya ligeramente suave. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un poquito de la harina del arroz, ¿verdad? Como que si fuera maicina y lo vamos a disolver en un poquito de agua. ¿Cierto? Y esto, lo vamos a colocar a nuestra salsa para irla empezando. Se me ocurrió, a mí que me encanta el picante, yo le voy a echar un toquecito, ¿ok? De mi super samba dole, mi picante asiático. Le voy a echar una cucharadita de este picante que es riquísimo y luego le voy a poner las cebollitas acaramelizadas encima a ese plato. Vamos a colocar entonces la harina de arroz que va ligada al agua. Y vamos a esperar que se espese un ratito. Removemos un poco, la salsa está bellísima, el color. ¿Ok? Después ustedes, estas partecitas negras que es el quemadito del mismo cochino, si quieren se la quitan. ¿Ok? Vamos a bañarlo. Si quieren lo volteamos. ¿Ok? Y lo volvemos a tapar hasta que espese un poco. Lo vamos viendo. Al finalizar la cocción, podemos entonces rebanar nuestra pieza de cerdo. Mira que rico, mira que belleza este cerdo. ¿Ah? Puede ser inclusive más delgado, depende del cuchillo. ¿Ok? Lo pueden, inclusive, volver a colocar un rato en la salsa, que mira como quedó. Después que le colocamos la harina de arroz, ya obtuvo la espesura perfecta. Ni muy espeso, ni muy líquido. Ya saben, si quieren después pueden quitar estos pedacitos de quemadito. Hay gente que le encanta y hay gente que no. Bueno, vamos a colocar nuestra pastita, pastita corta. Ya tenemos el agua con la sal y colocamos 300 gramos de pasta. Vamos a hacer acompañamiento. La dejamos antes que esté al dente, luego la colamos y procedemos a servir. Ok, una vez listo el cerdito, colocamos, mira que belleza. Yo ya lo había cortado en láminas y las láminas las metí para terminarlas de cocer acá. Les rayé un poco más de jengibre y la salsita espesó. Esto es para que agarre sabor, ¿no? Mira que belleza. ¿Ok? Entonces, una vez que están así, vamos a proceder a... Servimos primero la pasta. Decoramos el platico con lo que ustedes quieran. Servimos la pastita acá. Esto tiene un poquito de mantequilla y aceite de oliva. Ahora vamos a escoger. Dependiendo de cómo quieran comer. Ok, por plato deberían ser dos lajitas de cerdo. Dependiendo de qué tanto glotones tenga usted en su casa. Salsa la que quiera. Bañamos el cerdito y de una vez se baña la pasta. ¿Qué vamos a hacer al final? Vamos a colocar nuestra cebollita caramelizada como topping. ¿Sí? Y después usted también puede colocar picante o pimienta como a usted le guste más. Así que aquí tenemos nuestra paleta de cerdo con salsa de naranja, soya, jengibre y cerveza. Por cierto, españolísima, buenísima. Que tengan buen apetito.